La Capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles abrió el pasado sábado 29 de diciembre sus puertas para dar la bienvenida a Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, y a todos sus pages reales. Los vecinos del barrio Antelalmazara disfrutaron enormemente con esta visita tan especial. Allí, bajo las imágenes titulares de la Hermandad de la Borrequita, los reyes y sus pages ubicaron el buzón real para que los niños y niñas depositaran sus cartas con los deseos de este año. Fueron muchos los pequeños que, acompañados de sus padres y demás familiares, pasaron por la Capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles para entregar sus misivas y compartir un ratito con Melchor, Gaspar y Baltasar. A cambio, recibían unas bolsas de chuches y balones. Organizado por la Hermandad de la Borrequita, este año han tenido el honor de encarnar a Sus Majestades los tres antiguos hermanos mayores de esta corporación. Así, Vicente Cremades encarnó al rey Melchor, Juan Salmerón Gaspar y Miguel Bernal encarnó al rey Baltasar.